Este es uno de los vehículos blindados con que las tropas españolas se mueven por Afganistán. Tiene una especie de rodillos para detectar posibles artefactos explosivos. Son las seis y media de la mañana y el teniente Jesús Picazo pasa lista antes de iniciar la marcha. Un convoy con decenas de vehículos está a punto de salir de Kalenao, la capital de la provincia de Batguís, en dirección a la localidad de Ludina. Los militares españoles se mueven con vehículos lince y RG-31 por la denominada ruta litium. La carretera es una de las más peligrosas de la provincia de Batguís. Es de tierra, los baches son constantes y los talibán pueden esconder fácilmente artefactos explosivos. La marcha es muy lenta. Los militares españoles tienen que parar a menudo para reconocer el terreno. Toman posiciones a pie de la carretera y también en cotas elevadas. Normalmente se colocan los artefactos improvisados siempre en los mismos sitios. Que no siempre es así, pero es uno de los puntos en los que hay más probabilidad es uno que ya se ha colocado. Entonces, en este caso, además habíamos visto un indicio, algo que nos indica que se ha podido colocar algo ahí. Hemos procedido a reconocerlo para verificar que efectivamente no había nada. No había nada, se ha comprobado y continuábamos movimientos. Las tropas españolas tardan más de tres horas en recorrer 35 kilómetros. Finalmente llegan al puesto avanzado de combate Ludina y el campamento Bernardo de Galvez II. Este es el puesto de combate avanzado Ludina, el lugar de más riesgo donde se encuentran las tropas españolas en la provincia de Batguís. Desde aquí los militares españoles se encargan de instruir al ejército afgano y también de mantener la seguridad en la ruta Litium, la carretera que va del norte al sur de la provincia. Los soldados disponen de morteros de 81 milímetros para defenderse. La vigilancia también es constante desde torres de observación. El campamento parece una fortaleza medieval con sacos de tierra. Las condiciones de vida son austeras. Esta tienda de campaña es el locutorio. Esto, el lavabo. Y la cocina. Las tropas españolas están en Ludina desde septiembre de 2010, intentando garantizar la seguridad en la zona.